Antes de que te hagas ideas y de que me culpes a mí por irme de tu vida, quiero que sepas por qué fue. Cuando tú y yo andábamos necesitábamos recargar la pila constantemente y revitalizar la relación. Nadie nos podía ayudar, cuando intentamos mejorar la relación, tú te pasmaste, dejaste de responder, de funcionar, de reaccionar, te quebrabas muy fácil y luego para tu mala memoria se te llenaba la cabeza de cosas y ya no dabas más. ¿Cómo? ¿Tengo que comprar más almacenamiento en la nube? En cambio con el nuevo existe una conexión que nos une a distancia, puedo durar horas sin necesidad de estar ahí pendiente, todo funciona, todo es para mejor. Por eso te dejé y al nuevo jamás lo voy a dejar.